Nuestra presentación fue proyectarse con el corazón puesto en el pasado y hemos satirizado en los cuplet un presente cada vez más complicado. Ahora llega el turno del futuro y un manto de colores nos pondremos para simbolizar el arco iris que es la nave en donde viajaremos. Solo resta decirles hasta siempre, en nombre de los cooperativistas, el director, el letrista, el vestuarista, de los hinchas, utileros y camioneros. Y al fin, gracias, en nombre de ese barrio que hizo posible que sucediera esto. En nombre de Capurro, muchas gracias. Rumbo al mañana, marcha, falta y resto. Dice adiós para volver a nuestro tiempo y gira el universo como una nave. Adiós para volver. Adiós. Es una especie montando un corcel de metal. De metal. Carnaval, que se transforma en tablado, otro carnaval. Carnaval, que va girando los años se queda atrás. De un siglo y treinta años más. Solo nos queda decir que la burga se queda. Mucho tiempo recorrió, apenas seis minutos. Da un abrazo fraternal al hermano galáctico. Vuelve porque es terrenal a su punto geográfico. Había una vez, en un lugar de la tierra, purga cuya voz era la voz de su punto. Cantando, soñaban, un mundo fraterno. Un mundo de hombres, mirándose a los ojos. Había una vez, en un mundo de la tierra, purga cuya voz era la voz de su punto. Cantando, soñaban, un mundo fraterno. Cantando, soñaban, un mundo fraterno. Un mundo de hombres, mirándose a los ojos. Mucan, folga el sol, el alborada, a donde la luz se hizo eterna. Cada caravana, cada caravana. Mucan, folga el sol, el alborada, a donde la luz se hizo eterna. Cada caravana. Para edificar la nave que nos lleve hacia el mañana Se unirán las voluntades de toda la especie humana Con sonrisas por paredes y garganta por turbinas Cortimos la certidumbre de alcanzar el nuevo día ¡Dum, dum! ¿Quién es el trigal y los naranjos? ¡Ábrela con puertas! ¡Dum, dum! ¿Quién es las espinas y el gaño? ¡Ciérrenla con puertas! ¡Dum, dum! ¿Quién es la guitarra y la sonrisa? ¡Ábrela con puertas! ¡Dum, dum! ¿Quién es la tristeza que agoniza? ¡Ciérrenla con puertas! ¡Arlequín y colombina! ¡Ábrela con puertas! ¡Al que quiera desunirlos! ¡Ciérrenla con puertas! ¡Al volar de los corriones! ¡Abrela con puertas! ¡Al que canta sin sentirlo! ¡Ciérrenla con puertas! La nave se carama cual invenso pájaro ¡Tranade cristal! Distante de partida es un momento diáfano ¡Abrele llega! Adentro canta el hombre que no tiene máscara Su turbina de fuego ya son una ráfaga Y parte rumbo al cielo provocando música Y parte rumbo al cielo provocando música Provocando música Música Su proa, su chulcara, no se puede detener La nave agrieta el carnaval La noche ya queda atrás, la aurora va a florecer Buscando luz universal Se ven pasar las estrellas, el alba quiere nacer Amarecer Los circulantes se están viviendo al fin la verdad La nave agrieta el carnaval Es el segundo total de un sol de fraternidad Buscando luz universal Un arco iris de vida el falso nos frackeará Amarecer Al sol de su gente Falta y reto ya llegó Llegó Porque las estrellas del aplauso conquistó Versos que al mañana viajarán Viajarán Porque los niños de este barrio sus estrofas cantarán El viaje en el tiempo solo ha sido una ilusión Ve que en el futuro reina al fin la compresión Hombre de la calle tú serás Quien en la nave del mañana te encargue el timón Nuestro pueblo Nuestro pueblo Necesita mil redobres Necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentir del corazón Juntos vamos a volcar por la garganta el sentir del corazón Y así comienza una vez más la historia La murga que se va deja latente sobre la piel curtida de su gente Un verso que no quiere alcanzar gloria Es simple y de tan simple y cotidiano Su idioma tiene aroma de manzano Sabor de sal y taco de memoria Si alguna vez no vuelve falta y reto Habrá mil murgas formadas por la gente Porque lo que se canta pueblo adentro Es inmortal y vivirá por siempre Pueblo, pueblo Nuestro pueblo Necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentir del corazón Nuestro pueblo Necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentir del corazón Juntos vamos a volcar por la garganta el sentir del corazón Nuestro pueblo Nuestro pueblo Necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentir del corazón Nuestro pueblo Necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentir del corazón Juntos vamos a volcar por la garganta el sorprendente del corazón Gracias.